Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo sobre el caso Carlos Tatay. Hoy he hablado con Edu Perales, el propietario del equipo en el que tuvo el accidente de Carlos, en Portimao. Si la póliza no era correcta, ellos lo tenían que haber dicho. Carlos iba a ir a MotoGP, ¿vale? Estaba hecho porque creo que era su sitio. Llamé al presidente de la FIM y creo que fui bastante mal educado con él. Déjate tener trailers de dos plantas preciosos invitando a un montón de gente. Lo que necesitamos ahora mismo es que os pongáis en marcha. Vamos a ver esta entrevista, luego os contaré cuáles son las novedades por la parte de Carlos Tatay, porque las hay, luego os las cuento. Y sobre todo vamos a revisar la póliza de Juvener, que es la compañía de seguros que ha contratado a la Federación Valenciana. Necesito, necesito que deis likes a este vídeo. Que os suscribáis me da igual, pero dadle like porque eso posiciona muy bien el vídeo. YouTube entiende que es importante y se lo da a ver a mucha gente. Y a cuanta más gente llegue, mejor. Porque así la Federación Valenciana se verá obligada a hablar. Bueno, Edu Perales, que te pilló en Tailandia. Muchas gracias por atender la llamada. Estáis en plena gira. ¿Cómo ves tú el caso? Sobre todo, ¿qué pasó en Portugal? ¿Y cómo ves tú el caso ahora en España, ahora que está ya en el hospital? Bueno, la verdad que fue un poco paótico todo, porque siempre el problema es que desconocemos cuando pasa una cosa tan grave. Estamos totalmente, somos legos en la materia. Estamos totalmente perdidos, ¿no? Entonces vamos a saltos siempre de, a saltos de, nos vamos comiendo los problemas a medida que van viniendo. A medida que van viniendo. Entonces el tema, el tema empezó bastante, cuando tuvo la caída, Carlos sabía perfectamente que se había hecho mucho daño. Así se dijo al padre, cuando estábamos en el hospital. Movilizamos todos corriendo en el hospital para estar cerca de él. Y la primera persona que me llamó fue Rafa Núñez, de la Federación Española, dando su apoyo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que dar parte? Porque como ha sido un accidente fuera de España, se tiene que dar parte a una aseguradora, que creo que está en Inglaterra. Activé a los chicos que estaban en Barcelona, del equipo, para que me echaran la mano, porque le da muchas llamadas. Y en ese momento estuvimos un poco, ha habido una ayuda telefónica, ¿vale? Yo pedí ayuda a todo el mundo, llamé a S.P.A.R., llamé a C.P.A.R., llamé a C.P.A.R., llamé a C.P.A.R., llamé a C.P.A.R. Porque no sabíamos qué teníamos que hacer, ¿vale? Porque estábamos en un hospital que, la verdad, dentro del quirófano estaba muy bien, pero fuera, parecía un hospital tercermundista, ¿vale? Entonces, me daba bastante miedo, de hecho, Juan, antes de sacar al chaval de aquí, lo enviamos a donde sea y mejor. Entonces, cuando pasó todo esto, yo empecé a buscar, después de operarse, Carlos se quería ir a España sí o sí, ¿vale? Entonces, había de gravedad y quería ir al hospital de Toledo porque creo que tenía a alguien conocido dentro y que le habían dicho que era el mejor hospital para tratar esto. Según tengo entendido, cuanto antes llegas a estos sitios, es mucho mejor. Porque si te deriva a un hospital normal, te tardas tres meses y llegara a ese hospital, la técnica que ellos tienen de estimulación, de, al final, el cuerpo se evita de todo, ¿no? Entonces, cuando antes llegas, antes empiezas a la rehabilitación. Y de ahí, esta fue nuestra prioridad. Ahora mismo no hay carreras, no hay nada de prioridad. Si un chico llega lo antes posible al Toledo, sea lo que sea, de la forma que sea. Y pregunté si era bueno hacerlo a través de una ambulancia, pero el médico del hospital de Faro les aconsejó totalmente hacerlo a través de una ambulancia. Entonces, movimos cielo y tierra para conseguir un avión. La aseguradora inglesa, como si estuvimos hablando con una pared, ¿vale? Y a vez que llamaba, se ponía a otra persona y le tenéis explicado el caso. No había ninguna base de datos. Y al final, lo más fácil fue llamar a Paul Espargaró, porque creo que tenía un buen contacto. Nos ofreció un teléfono de un piloto privado, un vio medicalizado, y lo organicé lo antes posible. Y estaba a despensas de que nos dieran el ok de Toledo para que pudiera salir. En este paso, pues, automáticamente se lo comunico a la Federación Valenciana. En Valenciana, se tira la, digamos, no querías de ver nada, nada de nada, ¿vale? Y la que puso algo encima fue, la que nos ayudó algo, si se puede decir, fue la española, ¿no? A través de Rafa Nuñez, hablé con todo. Y Rafa me dice, Bedo, lo único que podemos hacer es, creo que este hospital que quería ir, nuestro piloto no estaba dentro del grupo, ni tanto de Peris ni de Suri, pero a veces cuando tienes que ir a un sitio, tienes que ir a un sitio. Ahí no hay, el dinero pasa a un segundo plano, hay que ir, hay que ir. Y la Federación Española nos envió una carta diciendo que se comprometía a pagar los 30.000 kilos de euros para que eso se desencallara, así lo comentó el presidente en la entrevista que vi el otro día. Y eso fue así. O sea, así que tengo esa carta, se la hice llegar al hospital para que, digamos, nos dejaran empezar ya el proyecto. Yo no sé cuánto dura, 30.000, si duran dos meses, dos meses, cinco días, lo desconozco. Pero eso fue básicamente. Fue así tal como ocurrió. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues aquí uno se tira la pelota en el tejado del otro. Yo no sé si la Federación Española, la Valenciana… Creo que todos tienen su parte de culpa, porque la Federación Española es la que autoriza a la Federación Valenciana a emitir esas licencias. Desde las licencias, con 300 euros de seguro no es suficiente, hay que hacer una licencia de 2.000. 3.000. Es lo que hay. Esto es un deporte que no es barato. Barato es una pelota de fútbol. También te puedes hacer daño. Entonces, creo que ahí el tema es un tema que tienen que solucionar a las federaciones entre ellos. Y porque ha perjudicado ahora mismo a Carlos, que está en un hospital, que él quiere seguir ahí, no está por su voluntad propia, sino ha habido un accidente, y no está ahí como de vacaciones. No está en un sitio para intentar recuperar la movilidad, que es lo más urgente, lo más importante y prioritario que hay ahora mismo. Edu, ¿a ti se te ha reembolsado el dinero que pusiste para el avión medicalizado y para el traslado del piloto a España? Sí, sí, sí. Hasta a través de la empresa inglesa, eso sí que lo hicieron. Y también pagaron los costes del hospital, creo que fueron 18 o 20.000 euros. Ok, ok. Y luego, ¿qué le faltaba? Faltaba el... Porque eso lo pagó el padre, lo que era la ambulancia, desde el hospital de Faro hasta el aeropuerto, que eran 200 y pico euros. Ese sí que lo... No le he preguntado a Juan Carlos, me imagino que sí que lo han cobrado ya. Vale, no, desconocen. Perdona, es que estoy en un móvil, es muy complicado mantener el móvil. Es más que ya acabo de comer aquí. Bueno, te lo agradezco. No te preocupes, que se está viendo bien y se te está escuchando fenomenal, que es también lo interesante. Desconocía que Paul Spargaroff fuera el que te dio el teléfono del avión medicalizado. O sea, que hubo una predisposición bonita también, por su parte, ¿no? Bueno, fue Paul, fue a través de su manager, ¿vale? Te llamé, sí, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Vale, vale. Pues lo llamé porque no... Claro, yo lo primero que hice fue como todos, Google. Avión privado medicalizado. Pero eso es triste. Ya. De una persona que no tiene ningún... Yo no tengo ninguna formación, no tengo ni idea de cómo se tiene que hacer. Ahora sí que sé lo que tengo que hacer, pero no lo sabía. Y eso es para ser un país que no es tuyo. Yo, por suerte, hablo portugués, entonces intenté ayudar en la medida que lo podía en el hospital, ¿no? Pero creo que las federaciones tienen que tomar nota, porque espero que sea el último caso, pero me temo que no será el último caso, porque las carreras siguen produciendo, ¿no? Y habría que tener, digamos, un protocolo de actuación cuando pasa algo. Cuando pasa así, te llaman, que la federación llame y envíen a alguien. Yo cuando llamé a la FIM, porque estaba muy cabreado, créeme. Estaba insultando a todo el mundo, cabreado como una mona, porque me encontraba solo. Mi piloto se había hecho daño y estaba en el hospital y yo quería, a toda costa, que él se pudiera volver a hacer una vida normal, ¿no? Pilotar, eso ya veremos, pero tenemos que hacer una vida normal. Llamé al presidente de la FIM y creo que fui bastante mal educado con él, porque habla portugués, es portugués, y le dije, mira, déjate vender trailers de dos plantas preciosos invitando a un montón de gente. Lo que necesitamos ahora mismo es que os pongáis en marcha. El chico está en el hospital y necesita las máximas garantías. Y intenta hacer lo mejor que pueda. Seguramente, si ahora, espero que no, si hubiese ocurrido, pues creo que ya sé lo que tengo que hacer. Pero creo que tiene que haber un protocolo de tu acción desde la federación. Decir, cuando pasa una cosa así, esto, 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 llama aquí, llama aquí, está todo. Y que todo el mundo se ponga en marcha. Que no sea todo puertas cerradas y hacer 20 llamadas al día a la aseguradora y que cada vez se ponga un diferente. Edu, ahora el asunto que está encima de la mesa es directamente quién paga las facturas de este hospital. Y la valenciana se está desentendiendo del tema por todo lo que sabemos y su poliza, la que tiene colgada en la página web, explícitamente dice que no lo cubre. ¿Cómo se puede desbloquear este tema, según tú? Porque entiendo, o sea, tú sigues siendo tu piloto. Está lesionado, pero sigue estando en tu organigrama, Carlos Tatay. Por tu parte, ¿qué es lo que necesitarías o qué es lo que pides para que se desbloque esta situación? Sí, según Carlos, también hemos firmado tres años de contrato. Carlos iba a ir a MotoGP, ¿vale? Estaba hecho porque creo que era su sitio. Era un paso atrás para volver más fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que las tareas que se tienen que poner, o Consejo Superior de Deportes, porque esto es ilógico. Ilógico y urge tomar una decisión, porque el chico no se puede ir ahí hasta que cuando él decida que se tiene que ir. Y si tiene que ir a Gutmann o a la que sea, no lo sé. Pero creo que se tiene que dejar de pasar la pelota uno al otro, sentarse en una mesa, como hace la gente, como hay un problema familiar, que sientas en una solucionar, porque no es lo normal. Y la imagen que no se le están dando, sobre todo a la valenciana, es ridículo, es ridículo. Habla de cobrar, siempre estamos a tiempo de cobrar, pero cuando hay que dar la foto, siempre quieren sacar en la foto, pero ahora toca currar, ¿no? Ahora toca currar y que se dejen tonterías y que le digan al chico una vez por todas que usarás aquí el tiempo que haga falta y la solución no es que lo pague un fondo o una mano caritativa con un viejo presidente. Me parece que no es así. No estamos pidiendo una caridad. Caridad es cuando tú no tienes dinero. Tienes que tener unas coberturas y si la póliza no era correcta, ellos lo tenían que haber dicho. Oye, chico, que la póliza que tienes aquí cubre esto, 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 al final son 300 euros, entiendo. 300 euros, nada. O si tiene que dar una licencia, 5.000, puesto 5.000. Pero que no nos veamos tanto el padre o la familia o el equipo perdidos y con muchos dolores de cabeza que no es lo normal. Bueno, Edu Perales, muchas gracias por atenderme desde Tailandia. Vamos a emitir esta entrevista, yo creo que esta misma tarde. Y nada, esperamos que todas las voces que habéis tenido algo que ver apoyen y sumen para que la valenciana, yo creo que es la valenciana la que finalmente tiene que dar un paso adelante ahora, para lo que sea, para hablar, para decir sí o no, que dé ese paso adelante y que por ahí se empiece a desbloquear el tema. Muchas gracias, Edu. Venga, gracias a ti, Nico, y gracias por tu apoyo porque hay que ponerle voz a este problema y que si pasa, estemos la desgracia que pasa otra vez con alguien, sea donde sea, que sepamos lo que tenemos que hacer sobre todos los equipos porque estamos totalmente perdidos en ese momento y no sabes si es lo correcto o no y fue horroroso, pero lo peor lo está pasando él. Lo nuestro al final, estamos aquí, sabes, el Carlos es el que tiene que recuperarse y no está por voluntad propia. Muchas gracias, Edu, que vaya bien lo que te queda de gira por ahí con el Mundial. De la entrevista con Edu Perales me quedo con que hay que armar un protocolo definitivo sobre la actuación en este tipo de casos fuera de la burbuja de MotoGP de Dorna en los otros campeonatos para evitar las llamadas de quien me atiende, quien no, que tengo que hacer. Incluso los equipos reconocidos por el propio Perales ha dicho que no saben muy bien qué hacer y todo es un poco improvisación sobre la marcha. Creo que esto es un tema importante y sobre el que se debe trabajar. La Federación Valenciana de Motociclismo por fin, la semana pasada, ya colgó en su página web la póliza de seguros que tiene contratada para este año. Lo ha hecho con la empresa alemana Juvener y en ellas se explicitan cosas que aplican a este caso y que vamos a incidir en ellas. Vamos a repasarlas. Son tres páginas solamente, pero bueno, para que quede claro, las coberturas aseguradas por fallecimiento, por invalidez. Y aquí la que nos interesa, que es la asistencia sanitaria, que está por un máximo de 18 meses, dice que es ilimitada, pero solo en centros concertados. Aquí tenemos el problema porque es verdad que es ilimitada durante 18 meses, es decir, a lo que cueste, se paga todo, pero en centros concertados. Carlos Tatay a día de hoy todavía no sabe a qué centro debe asistir porque nadie se lo ha comunicado. Esto es por una parte. Segunda, extensión de la cobertura. Aquí es interesante, en el último párrafo, que dice en caso de siniestro, estoy leyendo por aquí, el asegurado tomador beneficiario o sus respectivos representantes legales directa o a través de la entidad aseguradora o del mediador de seguros deberá comunicar, importantísimo, dentro del plazo de siete días de haberlo conocido, es un accidente, se conoce inmediato, la ocurrencia del siniestro en la delegación regional del consorcio que corresponda. Es decir, ellos aplican o establecen un plazo de siete días máximo para notificar el caso. Y puede hacerlo el asegurador, el tomador, el beneficiario, los representantes legales, cualquiera, pero tienen un plazo de siete días. Está clarísimo. Como no se ha comunicado, aquí hay un defecto de forma que lleva a unas responsabilidades que son clarísimas. ¿Quién tendría que haber comunicado esto? ¿A qué seguro? Ahí hay una responsabilidad. Tercera página, ámbito territorial. Las garantías de la póliza surten efecto en todo el mundo, salvo para las garantías de incapacidad temporal por accidente y asistencia sanitaria por accidente. Esto es lo que aplica. Bueno, en este caso, Carlos Tatay está en España y, por lo tanto, las garantías se deben aplicar. La novedad en este caso, que es noticia de ahora, hoy sus representantes legales han decidido que, ante la falta de asunción de responsabilidad por ninguna de las federaciones, se ven obligados a acudir a los tribunales en defensa de los derechos de Carlos Tatay. Es decir, ya están preparando la demanda para ir contra las federaciones por falta de asunción de responsabilidad. Quiero que nos fijemos en otra cosa. Mirad, si nos vamos a la cuenta de Instagram de Carlos Tatay y bajamos hasta 2019, cliquemos en esta foto. ¿Sabéis quién es este que está aquí? Este es Berenguer, el presidente actual de la Valenciana. El día que en la gala de campeones había ganado la Red Bull Rookies Cup, estaba aquí con Xavi Artigas, recibiendo el trofeo o recibiendo el diploma, aquí al lado estaba el presidente de la Valenciana. Hoy, el presidente de la Valenciana es quien tiene que hacerse cargo de este caso. El señor José Luis Berenguer, al que llamo y dice que ya no quiere hablar, es el que tiene que salir, tomar las riendas de este caso y solucionarlo. Solucionarlo. Porque para la foto estuvo. Y ahora tiene que estar. Dad like a este vídeo. Dadle like para que le estalle en el móvil. Para que lo vea. Para que asuma responsabilidad y para que salga a dar la cara y a explicar qué está pasando. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!